Muchísimas gracias a Juan Sánchez por la información y oigan, está aquí con nosotros en el estudio de Cipsi Noticias más temprano, Alejandra Rosillo. Ella forma parte del equipo de marketing de Guns N' Roses, la banda que se presentará mañana aquí en Mérida, Yucatán, en Ishmatwil. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de este concierto, este gran concierto, yo creo que es el concierto del año y lo hemos estado esperando muchísimo. Sí, llegó el gran día, llegó el concierto de Guns N' Roses a Mérida, mañana en la tarde, en la noche en Ishmatwil. Sí, es correcto. Para las personas que nos están escuchando, que quieren adquirir boletos, sabemos que tienen una promoción, no se pueden perder este gran concierto porque además ya están montando todo, tienen un escenario que es magno, es espectacular y que la verdad es un concierto histórico porque es la primera vez que aquí en Mérida, Yucatán, llega una banda de esta magnitud. Sí, bueno, Guns N' Roses es una de las mejores bandas que existen en este planeta y bueno, eligió Mérida para iniciar su gira y bueno, el montaje lleva varios días, fueron casi 100 toneladas de equipo y es monumental, o sea, es un escenario monumental en un espacio que se transformó, lo podemos ver en pantalla, eso lleva dos días, es impresionante, el equipo, el profesionalismo, todas las medidas de seguridad que existen para que esto pueda suceder y bueno, estamos felices porque Axel, Rose, Dove y Slash tocarán en ese escenario que ahí le faltan algunos detalles para concluir, pero ese es el escenario con el que viajan por todo el mundo y con el que continuarán viajando en México, en las siguientes ciudades, Guadalajara, y bueno, es la primera vez que están en Mérida y estamos muy emocionados. Y los yucatecos estamos más emocionados porque además van a venir de otras partes, de otros estados, de otros estados vecinos que están ya llegando para poder presenciar este gran concierto donde vamos a poder presenciar los éxitos más grandes de Guns N' Roses. Entonces, quisiera que me platicaras un poquito de los boletos porque para las personas que todavía no hayan tenido oportunidad de adquirir el suyo. Sí, te quiero comentar dos cosas. Este concierto es toda una experiencia. Inicia desde que llegas al recinto y va a haber muchísimas activaciones, música por todos lados, va a haber stands, es un stand de Coca-Cola increíble con una experiencia fabulosa y después a las 8 de la noche la banda invitada es Molotov. Y bueno, es la mejor banda mexicana que va a estar tocando y a las 10 de la noche Guns N' Roses pisa el escenario y bueno, nos va a poner a bailar. No sé cuál sea tu mejor, tu canción favorita de Guns N' Roses. Ay, son muchísimas. Una, dime una. Es que, no, mira, es que me gustan muchísimo, Welcome to the Jungle es una de las que me gustan, Don't Cry You Wild. Sí. Yo creo que todas tenemos muchas favoritas, pero... Hay que estar ahí para saber cuáles tocan, además, y es una experiencia que hay que vivir. O sea, la piel chinita, la música en vivo es otra historia y otra particularidad que tiene este escenario es que en donde estés, en donde tengas tu boleto, se ve... Y lo vas a disfrutar a lo máximo. Sí, sí, sí. Es una experiencia que hay que vivir, que no nos cuenten cómo fue el concierto de Guns, hay que estar ahí. Y bueno, hay una plataforma en donde pueden comprar algunos de los boletos que quedan, se llama eticket.mx. Hay algunas zonas que ya están agotadas. Sí, afortunadamente, pero quedan boletos por ahí, entonces... Todavía estamos a tiempo. Pues es mañana, así es que que se apuren porque quedan... Y van a venir de otro estado, pues tienen tiempo para poder organizarse y llegar a tiempo. Es correcto. El acceso al recinto, ¿a partir de qué hora va a ser? Abrimos puertas a las 3 de la tarde, te digo, para que haya más actividades, haya música, empecemos, ¿no?, como a vivir una experiencia increíble. Y van a estar también otras bandas locales, hubo concursos de guerras de banda con música de Guns N' Roses y a las 8 sale al escenario Molotov y a las 10 Guns N' Roses. Y vamos a tener cuántas horas de esta gran banda. Bueno, esta gran banda, mientras haya buen público, que ojalá mañana todos seamos un gran público responsable, pero también divertido y que rockeemos hasta que ellos decidan. Hasta que la noche nos alcance. Y no nos lo podemos perder. No se puede perder. En verdad, es una experiencia única, va a ser un escenario que va a marcar historia, no solo en Mérida, sino en México. Y para las personas que nos están escuchando en radio, pues pasamos imágenes hace un momento del escenario. La verdad es que se ve impresionante. Es un gran escenario que impacta. Entonces, lo estamos viendo en pantallas y impacta. En vivo, ¿cómo debe de ser? Es sorprendente, porque además está en un contexto totalmente distinto, ¿no? No está en un recinto tradicional y eso creo que además es un plus. Y te digo, eso además yo creo que es lo que debemos de hacer, plantarnos ahí, ver ese escenario monumental y disfrutar la música de Guns N' Roses. Para las personas que no pudieron escuchar dónde comprar los boletos, por favor, vamos a repetirlo. Sí, es una plataforma en internet que se llama eticket.mx. Y todavía hay algunos disponibles. Entonces, entre rápidamente para poder tener la oportunidad de adquirir uno de estos boletos. ¿Hay alguna promoción? ¿Los precios de los boletos que quedan? Sí, están publicados ahí en línea. Y bueno, ahí sí se van acabando, se van agotando. Es una aplicación bastante amigable y hay varias opciones. Lo que sí te puedo decir es que donde compren un boleto se van a llevar una grata experiencia porque se ve el escenario espectacular. Pues Alejandra, muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a estar presentes en ese concierto. Usted que nos está viendo, que nos está escuchando, no se lo puede perder. Es un concierto histórico. Por primera vez en el estado de Yucatán vamos a recibir a una de las bandas más importantes del mundo. Así que no se lo puede perder. Es el día de mañana en Ismatcuil. Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Los esperamos allá. Vamos ahora del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez que tiene más información.